Primeramente, darle las gracias al equipo político y al alcalde Rafael Paredes por la ayuda que están dando hacia el ambulatorio. Se están atendiendo las problemáticas de los sectores a los que pertenecemos. En este ambulatorio tenemos la atención a 430 familias, de las cuales van a ser beneficiadas porque se va a condicionar el ambiente donde se atienden. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.